A ver, a ver, a ver, a ver, quiero que todo el mundo haga un círculo, así, un círculo. Y arriba las palmitas, el círculo, ma, ma, el círculo, ma, ma, el círculo, ma, quiero que muevas el logote, el círculo, ma, ma, el círculo, ma, ma, el círculo, ma, ma, el círculo, ma, se hizo para mover el bote. Quiero que me muevas el logote, si no está tan bien que no se note, yo se formó el círculo esta noche, en la bailadera que se embrode. Ay, que no pare, 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 que no pare. El círculo, ma, ma, el círculo, ma, ma, el círculo, ma, se hizo para mover el bote Agarré la cintura, el mambo se lo traigo yo, y gire, gire, gire como la jarra de alcohol Me sigue en ese cumbu que baila en los tamperones La noche está donada pa' que siga el descontrol, descontrol, descontrol La noche está donada pa' que siga el descontrol, 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 descontrol del control El círculo, ma, ma, el círculo, ma, ma, el círculo, ma, quiero que muevan el El círculo, ma, ma, el círculo, ma, ma, el círculo, ma Se hizo para mover el bote El señor Cache, primero Gary Los del acento, mami El J.C., el J.C., Juan, 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 Cross El turco, Cachumba, Cachumba Ok Nos fuimos, nos fuimos 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 Nos fuimos